¿Qué es un sistema de ecuaciones lineal? Y bueno pues debemos de conocer que en matemáticas y álgebra lineal un sistema de ecuaciones lineales, también conocido como sistema lineal de ecuaciones o simplemente sistema lineal, es un conjunto de ecuaciones lineales sobre un cuerpo o un anillo conmutativo. Así tenemos por ejemplo este sistema de ecuaciones lineal que es 3x1, 2x2 más x3 es igual a 1, 2x1 más 2x2 más 4x3 es igual a menos 2, menos x1 más un medio de x2 menos x3 es igual a 0. ¿Por qué se llama lineal? Bueno pues principalmente porque como ustedes pueden observar ninguna de las variables tiene un exponente mayor que 1, es decir es lineal, no lleva exponente cuadrado, cubo ni mucho menos. Por eso se conoce como lineal, es un sistema lineal de ecuaciones. Ahora Dos ecuaciones con dos incógnitas forman un sistema, cuando lo que pretendemos de ellas es encontrar su solución común. Entonces si nosotros tenemos aquí por ejemplo a1x más b1y igual a c1 y a2x más b2y igual a c2, necesitamos conocer el valor de x y el valor de y que satisface a este sistema de ecuaciones. Es decir, ¿qué valor para x y qué valor para y me da el resultado c1 y el resultado c2? La solución de un sistema es un par de números x1 y1, tales que reemplazando x por x1 y por y1, se satisfacen a la vez ambas ecuaciones. Así de esta forma, para este sistema de ecuaciones dice que 3x menos 4y igual a menos 6 y 2x más 4y igual a 16, nos está dando el resultado que es x igual a 2 y y igual a 3. Si ustedes observan, cuando yo sustituyo x y y en ambas ecuaciones, aquí en 3x menos 4y sería 3 por 2 menos 4 por 3 y aquí sustituir x sería 2 por 2 más 4 por 3. Si nosotros hacemos las operaciones, 3 por 2 son 6 menos 4 por 3 son 12, en la de abajo sería 2 por 2 igual a 4, 4 por 3 igual a 12. Si operamos las sumas y restas, 6 menos 12 nos da menos 6, 4 más 12 igual a 16. Entonces observamos que nos da una igualdad. Si aquí los resultados fueran diferentes, es decir, si aquí me diera un número diferente de menos 6 y aquí un número diferente de 16, significa que alguno de los dos valores está mal, la x o la y. Pero nos tiene que dar una igualdad en ambas ecuaciones. Y con ello, bueno, pues encontramos precisamente los valores de x y y que satisfacen a este sistema de ecuaciones. Ahora, en el caso de los sistemas de ecuaciones lineales, tenemos una clasificación. Según el número de soluciones que pueden tener o que pueden presentar, de acuerdo con ese caso, se pueden presentar los siguientes casos. Entonces tenemos dos tipos de sistemas de ecuaciones. Puede ser un sistema compatible o un sistema incompatible. A su vez, el sistema compatible puede ser un sistema compatible determinado, el cual nos va a dar una única solución. Puede ser un sistema compatible indeterminado, en el que podemos tener múltiples soluciones. O puede ser que exista un sistema incompatible, es decir, que el sistema no tiene solución. También es un tercer caso que podemos tener. Entonces, ¿Qué condiciones deben cumplir las ecuaciones para que el sistema tenga una, ninguna o infinitas soluciones? Bueno, para que un sistema de ecuaciones lineal, digamos, la característica que debe tener, que nos, que tenga, digamos, solución, que sea un, 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 un sistema de ecuaciones, este, determinado, compatible determinado, Los coeficientes de x y y de las dos ecuaciones no son proporcionales. Aquí, por ejemplo, si vemos, este, bueno, 2x y x, si existe una proporcionalidad, este 2x es el doble de x, pero en el caso de este no, menos 3y más 5y, vemos que no son, digamos, este, proporcionales. Para que esto se dé, tendría que ser proporcionales ambos, ¿Sí? En la misma cantidad. Aquí, por ejemplo, si, si este fuera, en lugar de menos 3, si fuera un 10y, entonces, digamos, no sería compatible. Pero como en este caso son números diferentes, es un sistema compatible. ¿Ok? Y lo vamos a ver en la solución de ecuaciones más adelante. Ahora, ¿Cuándo nos da infinitas soluciones un, eh, un sistema de ecuaciones? Bueno, cuando los coeficientes de x y y y el término independiente de una ecuación son proporcionales a los de la otra. Por ejemplo, tenemos esta, que dice 2x menos 3y igual a 1 y 4x menos 6y igual a 2. La ecuación de abajo es el doble de la primera. Si yo multiplico 2 por 2x es 4x y 2 por menos 3y son menos 6y y 2 por 1 es igual a 2. Todos los elementos, si una ecuación es, digamos, proporcional a otra, entonces estamos hablando de que podemos tener un sistema con infinitas soluciones. Un sistema compatible indeterminado. Ahora, el siguiente caso, cuando tenemos ninguna solución, es cuando los coeficientes de x y y de una ecuación son proporcionales a los de la otra, mientras que los términos independientes no lo son. Aquí, por ejemplo, podemos observar que la segunda ecuación en los coeficientes de x y y, este 4 es el doble del 2 y este menos 6 es el doble de menos 3. Sin embargo, vemos que los términos independientes no son proporcionales, no es el doble uno del otro. Entonces, aquí podemos decir que es un sistema incompatible. Es un sistema que no nos va a arrojar ninguna solución. Podemos verlo a simple vista o podemos calcularlo por alguno de los métodos. Uno de los métodos que vamos a aprender es el metodográfico y eso es más que nada un método visual para poder observar si existe o no una solución. Pero existen otros métodos que nos permiten determinar si un sistema es compatible o incompatible y en el caso de que sea compatible, si es un sistema compatible determinado o es sistema compatible indeterminado, es decir, que tenga varias soluciones. Pero eso lo vamos a observar en los próximos videos. Bien, eso es todo por este video. Nos vemos. Hasta la próxima.